¿Qué tal amigos de PalizalanTV? Aquí les traigo un nuevo unboxing en el cual voy a hablarles sobre estos nuevos controles que son de la marca 8V2, los mismos creadores de estos adaptadores que sirven para conectar los controles de Playstation en tu Nintendo Switch Ya hemos hablado en el canal de ello, busca el video Te voy a presentar el primer control que está basado en el control de Super Nintendo pero es la versión japonesa, como puedes ver los botones de colores, muy bonito y este es compatible con iOS, Android, Mac y Windows El otro control que te voy a presentar es el mismo de Super Nintendo pero la versión estadounidense con los botones morados, como puedes ver y unos bonitos joysticks y es compatible con lo mismo que te acabo de mencionar, más Steam y Raspberry Pi Estos controles te van a servir ya que en el servicio de Nintendo Switch como sabrá existen los juegos de NES que mejor que disfrutar a la vieja escuela y así te puedes deshacer de los Joy-Cons Ok, sin más, a ver estos increíbles controles Estos controles están diseñados para ser compatibles con consolas modernas y diversos sistemas operativos El mando 8V2 SN30 Pro parece ser una versión superior o moderna de su predecesor el SFC-30 Gamepad Ambos funcionan tanto de forma inalámbrica como por USB Sin duda son controles muy versátiles y universales ya que ahorrarás tiempo y dinero por reducir la cantidad de mandos necesarios para diferentes plataformas y sin ningún tipo de problema con diferentes juegos El mando 8V2 SN30 Pro es compatible tanto con las consolas de SNES Classic como con Nintendo Switch así como con emuladores de ambas De hecho es válido para ordenadores con Windows, Mac OS, Chrome y móviles Android Además viene con un soporte para smartphone incorporado En Switch podremos disfrutarlo en juegos como Mario Odyssey Mario Kart 8, Super Mario Bros. Splatoon Breath of the Wild, Monster Hunter Generations Ultimate Mega Man y un largo etc ¡Gracias por ver! Ahora vamos a proceder a actualizar el control para que funcione correctamente con su última versión de software Nos dirigiremos a la página de 8V2 El link lo dejaré en la descripción del video Presionamos al menú de Support y luego el botón de Upgrader Tool Aquí bajarán la versión que tengan en su ordenador Luego con el mando conectado al ordenador ejecutaremos la aplicación 8V2 firmware Y le daremos al botón de Update Automáticamente comenzará la descarga y listo Ya tenemos nuestro control actualizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sincronizarlo en Switch seguiremos los siguientes pasos Mantendremos presionados el botón Y y Start hasta que el LED empiece a parpadear Y luego el botón de sincronizar en el modo cambiar modo de sujeción o orden Que es habitualmente donde sincronizas todos los controles Luego de esto ya podrás usarlo sin ningún problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora respecto al SFC30 Gamepad Es un control que ya se encuentra discontinuado Pero aún así se puede actualizar su software Siguiendo pasos muy similares Buscaremos el control que queremos actualizar Y encima de él se desplegará un menú con varias opciones Luego descomprimiremos el archivo Y dentro de la carpeta Update Tools Ejecutaremos el archivo con el nombre de 8v2 Update Classic Aparecerá una nueva ventana Y aquí deberemos mantener presionados el botón L y R Hasta que parpadee el LED del control Luego procederemos a conectar el control con el cable USB Y presionaremos el botón de actualizar que ahora parece encendido Luego seleccionamos el archivo Frameware Que viene dentro de la carpeta SF30 Y el control procederá a actualizarse ¡Gracias! 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 Bueno amigos Lastimosamente Este control no lo pudimos sincronizar a los Switch Debido a la mayoría de las actualizaciones que han habido aquí en la Switch Pero Para no dejarle con la pica Podemos actualizarlo y sincronizarlo a un celular Así, así como escucha Lo que vamos a hacer simplemente es En su celular Android Vamos a ir a Bluetooth Ya Vamos a activarlo Va a empezar a buscar Y nosotros con este control de acá vamos a aplastar Start Y ya va a empezar a buscar Bueno Tienen que aplastar Start y Select Esto es aquí Y va a empezar a parpadear Entonces Si demora algo en buscar Porque como le recordamos Esta serie de aquí ya es algo descontinuada Entonces Pero ahí las aparece Le dan Aceptar Y se están vinculando Y listo Dice conectado Si se dan cuenta Puedo moverlo Ya Esto es B He salido Puedo mover aquí Vamos a probar un juego SuperCAD Vamos a dejarlo ahí Aceptar Eso es B y 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 bueno muchachos espero que hayan disfrutado de este unboxing con estos geniales controles y el tutorial de cómo conectarlos a tu nintendo switch no me despido si antes mencionarles que vamos a hacer el unboxing de este titánico control que sirve para jugar y disfrutar tus juegos arcade en tu nintendo switch espera el vídeo cualquier comentario o duda de sugerencia en la caja de comentarios no olvides darle like compártelo con tus amigos me despido soy Juan y palizalan tv tu canal de juegos y 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